Música Agradecemos a las compañeras de la fundación, de la asociación, perdón, y que ellas nos van a poder dar este aporte. A ustedes invitarles a que lo aprendan en la medida posible y que este sea un principio para que nos lleve a ustedes a ser autoconocimiento, autogestor. Hola, mi nombre es Laura Noemi Chavarría de Cócar, soy licenciada en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Soy docente de la Cátedra de Atención de Mujer y Niñez 1 y Enfermería Familiar y Comunitaria 2. En este momento estamos con los estudiantes de segundo año de técnico en Enfermería y de tercer año de licenciatura en Enfermería para recibir su taller sobre planificación familiar, ya que tenemos invitadas especiales de una organización de alianzas para los profesionales de la salud. Esperamos que sea un evento hermoso, ¿verdad? Y que todos puedan tener diferentes conocimientos en relación a los diferentes métodos de planificación familiar, ya que existen una variedad. Y también de esta forma luego poder replicar esta información a todos los estudiantes de nuestra universidad. Mi nombre es Alejandra González, soy médico ginecólogo, médico entrenador del programa de salud de la mujer de Alianza de Profesionales por la Salud. Hoy nos encontramos en la Universidad Gerardo Barrios y lo que vamos a hacer es hablar sobre un tema de planificación familiar con el objetivo de que todos los estudiantes conozcan sobre los diversos métodos de planificación familiar que pueden encontrar en todas las clínicas, tanto del Seguro Social como en el Ministerio de Salud o en la red privada de médicos que se encuentran dentro de San Miguel.